Hey que tal chicos y chicas como estan? Como les va? A mi va super bien y yo soy SantiLowly y estamos en un nuevo video donde hoy vamos a jugar Sonic y como saben yo suelo ya subir videos y luego tardar en subirlos y supongo que ya sabrán porque ya que siempre lo digo asi que ay no me molestare en decirlo ah ya se me había olvidado lo dificil que era no ok y bueno vamos a continuar aca con Spring Jumps Spring Jumps Zone creo que se dice asi este esta zona no es tan dificil como Marbone pero igual tiene su dificultad uy ay espérense ay espérense ok ya es que tenia nada de historia verdad ah uy casi muero sabia que me iba a pasar eso ok estamos aqui otra vez otra vez sin anillos como no siempre me los quitan esta es una parte sencilla pero si te pueden llevar a matar con la cuerda de ustedes ok hay que feliz ah que para si estaba con modo Spring nuevamente aqui uh uu uu esta vez no voy a hacer lo mismo oye pero es que se me despide es que se me despide bueno, se recuperó la mía así que ya me dijiste nada más ok, yo no me pego eso esto también es YouTube esta música está bien no es de mis favoritas, pero igual está ah caray, que hice ahí igual está bien ay, no, no, no hagas eso Sonic no quiero tener no quiero hacer lo mismo que hicimos en Mario que por cierto, si no han visto los videos anteriores vean, no están chidos ah, y por cierto, un saludo a todos los que me han comentado y no lo más puedo hacer pero muchas gracias por la molestad de los sonyx aquí no me acuerdo por viajes ah, es cierto, yo siempre venía aquí pero realmente no hacía nada porque no quería explorar yo en los sonyx siempre soy de ir para adelante y ya me salvé ok, todo bien acá hay una cosa que me gusta bastante ya no lo voy a agarrar no me están dejando aquí bueno, ahora sí lo tengo que agarrar gracias en fin ah, yo prefiero un atajo para llegar rápido lo metas ahorita nos vamos a... ok, son a dos y bueno, acto dos y comenzamos con un... uff, trampolín no se pregunten por qué gritó acá nooo gracias Sonic gracias ya ya nooo que enfada ah, yo tengo tantas monedas como antes Esperamos a las pelotitas Compi y hinchos Ok, seguimos avanzando Ah, pero Aquí creo que no había nada Bueno, si había algo Solo está esto Creo que aquí no había estado Es que yo recuerdo que había uno Muy bueno a este ¿Y por qué estaba en tanto el juego? Una vida ¡Yes! ¡El escudo, el escudo, el escudo! Bueno, ya cae Ok ¡Ah! Ay no, neta que soy escociante. Oh, estas plataformas son del Mario World. Son idénticas. A las que había en el Mario World. Ay, no, ya perdí. No muerto, no muerto. Pensé que había un abismo y todos íbamos a perder. Vaya. No fue muy inteligente de mi parte hacer eso. Vamos. Ya que es el final. Yes. A la siguiente zona. Acto 3. Por si acaso voy a hacer esto. Un escudo, un escudo. Ah, ¿por qué nunca me voy a ganar mis escudos? Gracias, Sonic. Gracias por seguirte. ¡Mira loco! ¿Dónde estoy? Casi muero plafado otra vez. ¿Desde dónde las muertes que más me enfadó? No. ¿Por qué? Otra vez aquí Esta vez no haré lo mismo Ya, vamos ¡Ay, en serio! ¡Qué mala suerte! No, quiero... ¿Subo o bajo? No, pues ya bajé Para nada Pero bueno, unos cuantos sonidos que me vendrán muy bien Ya siete minutos ¿Por qué me persigue la desgracia? Por acá Y por acá No, nieta, ¿cómo uno de sus pelotitas me dé? ¡Sí! O sea que me moriste cerquísimo de un checkpoint ¿Yo soy especial? ¡Oh, genial! ¡Es una trampa! No, ya ¡Vamos! Era una trampa Casi ni la puedo utilizar Por aquí ¿Qué voy? No Mejor me voy Mejor me voy por acá Que yo suelo venir por acá Cuando jugaba en Switch Ah, bueno, gracias Pensé que esa cosa se iba a ir ¿Cuáles son las probabilidades? De que todo lo que me está pasando No, no, no No, no Ok Estamos avanzando bastante bien Ya quiero llegar al jefe Qué rabia No ¿Eso qué? Ya estamos aquí Tengo que ser más concentrados Porque si no era un game over Y no quiero volver a pasarme todo un cielo Bueno No quiero volverme a pasar todo el acto 3 ¿No se puede rebobinar aquí? Ok Ya volvimos No saben cómo me ha costado De hecho Espérenme Pero Ok Hice otros dos game over Y ya volvimos aquí No se perdieron de mucho Estas plataformas que me hicieron No es el primer game over Simplemente Ah, se ve bien cool Estas antes no se veían El juego del juego Sí, se ve bien cool Que pierda tan fácil Bueno No se perdieron de mucho Ok Volví a perder atrás Volví a perder atrás Por favor No tengo que perder Que tú tienes que quedar aquí Y perder Y perder Y perder ¿Por qué? ¿Por qué así hizo Sonic? ¿Por qué en vez de avanzar se agacha? ¿Por qué? Ya estoy enfadado Ah Ok chicos Puede que Este sea mi último intento Ya que ya he Hecho muchos game over Si ya me estoy empezando a estresar Así que Si no Me paso En este intento Ya Me rindo Por ahora Ok Lo doblé ¿Por qué? Hay que ser mi último intento ¿Por qué? Hay que ser mi último intento ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video. Ay, no puede ser. En serio, ¿cuánta vida tienes? Ay, no es cierto. ¡Qué mentira! Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, dale like, suscribirse para no aparecer en ningún video. Yo ya no puedo.